Paloma Marugán, politóloga. ¿Cómo le va, Paloma? Acá la saluda a Dario Mirraji. Muy bien. Y a ustedes les veo también muy bien. Gracias por la invitación. Paloma, ¿por qué no nos explica desde su punto de vista cuáles son las razones que dan cuenta de este colapso tan fuerte que sufrió la izquierda? Por lo tanto, la izquierda del Partido Socialista, que perdió posiciones en casi todas las comunidades autónomas, y de Podemos, que de ser hace unos años una fuerza emergente, hoy quedó reducida a una expresión realmente mínima. Bueno, buscar una única explicación es difícil. También hay que valorar que, en este caso, la izquierda se presentaba a unas elecciones con un desgaste propio de quien gobierna. Eso está claro. Además, con un gobierno de coalición bastante atípico, porque era el primero que había a nivel nacional. Y bueno, pues digamos que hay que aprender también hasta componer gobiernos de coalición. Entonces, bueno, pues el desgaste ha sido muy grande. Y bueno, pues de alguna manera eso se ha traducido en las urnas, lógicamente con el ascenso de los partidos que están en la oposición, que son, digamos, los que en este momento tienen menos que perder porque no sufren ese desgaste. Entonces, bueno, efectivamente hay una derrota de la izquierda, pero tanto del Partido Socialista como de los socios de gobierno de Podemos. Y bueno, hay quizá también otros aspectos que se pueden señalar, pero fundamentalmente sería ese desgaste que acabo de señalar. Y luego también para el triunfo de la derecha, en el caso concreto del Partido Popular, la absorción de un millón quinientos mil votos que antiguamente fueron a Ciudadanos en la última elección. Ahora, Paloma, en ese desgaste, o para entender ese desgaste, usted ve, por ejemplo, digo, que se le culpa al gobierno por, pongámosle, Estado General de la Economía, inconformidad con cuestiones económicas, o además de eso, ¿cree usted algunas medidas puntuales que tomó el gobierno que terminaron generándole un costo? Bueno, creo que no es tanto la cuestión económica, que como todo el mundo lo estamos pasando mal, pero creo que es una cuestión que no es prioritaria. Yo creo que aquí, en el tema del desgaste, están los relatos que se han ido poniendo sobre la mesa a lo largo no solo de la campaña, sino de los últimos tiempos del gobierno, ¿no?, como son, pues como hacía referencia a acuerdos puntuales, a decisiones concretas, que, bueno, han ido erosionando la imagen del gobierno. Pero no tanto el tema económico como otras cuestiones que entran más en el ámbito, a veces de lo simbólico, de lo normativo, y que, bueno, pues no ha debido degustar, lógicamente, a la mayor parte de la ciudadanía. Ahí, cuando habla de lo simbólico, lo normativo, se me viene a la cabeza parte del discurso de Vox, por ejemplo, pero que también fue adoptado por el Partido Popular, vinculado a la agenda de género, lo que fue la discusión todo por la ley de solo sí es sí, que tanta controversia generó. ¿Cree que eso tuvo un papel importante? Sí, hay distintos debates que han influido negativamente. Por supuesto, ese que ha citado, como la repercusión de la puesta en marcha de la ley del sí es sí, pues ha hecho daño. El tema del género es más propio casi de Vox, únicamente eso yo lo circunscribo a Vox y a sus votantes, pero lo de la ley del sí es sí, pues ha sido mucho más amplio a su repercusión, claro que sí. Paloma, ¿por qué Sánchez decide adelantar las elecciones en este contexto? Bueno, yo creo que por varias razones. Una, bueno, pues porque después de lo que ocurrió ayer, pues quiere rendir cuentas, por un lado. Por otro lado, pues también pensemos un poco en lo que supondría los próximos seis meses si se lleva a las elecciones de diciembre, pues con lo duro que han sido los últimos tiempos del Gobierno y el desgaste al que hacíamos mención, pues seis meses en contra del sanchismo, es decir, removiendo todos esos debates. Y bueno, pues de alguna manera, pues no creo que no está dispuesto a seguir por ahí. Y luego también otro dato que también es importante, que a veces olvidamos, en los trazos gruesos de las evaluaciones de los resultados. Podemos sí que, digamos, tiene una debacle total y bastante dura, pero el Partido Socialista ha perdido y todo lo ha relatado realmente el poder institucional que ha ido perdiendo. Todo eso ha quedado claro, pero la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista son 700.000 votos. Por lo tanto, y además haciendo una extrapolación indebida entre lo que son elecciones autonómicas que no se han celebrado en todas partes, como muy bien ha señalado, y las elecciones municipales con respecto a unas generales. Entonces, pienso que también en el cálculo del presidente Sánchez está la posibilidad de hacer ese mantenimiento hasta donde ha llegado y, bueno, pues recuperar, intentar recuperar en dos meses, dar la voz de alarma a la izquierda de que, bueno, o se ponen las pilas o se tienen que ir del gobierno. Y, bueno, una llamada muy especial a Podemos y al proyecto de Yolanda Díaz de sumar. Me interesa mucho ese punto de la extrapolación porque, efectivamente, en principio, una cosa es elegir quién va a ser el líder de la región en la que yo vivo, de la ciudad en la que yo vivo, y otra cosa es elegir quién va a ser el líder del país o los líderes del país. Si uno analiza los antecedentes, ¿cuánto, hasta qué punto se puede hacer extrapolación y hasta qué punto, no decir cuánto se terminan pareciendo las elecciones generales a las elecciones autonómicas inmediatamente anteriores? Se parecen en cuanto que, digamos, podemos hablar de una tendencia. Como ahora se estaba escuchando que si cambio de ciclo, que si, bueno, pues parece que este desgaste ha sido suficiente para cambiar el gobierno como tendencia. Pero luego las elecciones no son iguales, no son iguales. Incluso en las elecciones de ayer, le puedo asegurar, porque he estado viendo esta mañana los datos, que en aquellas comunidades autónomas donde el elector tenía una doble papeleta, es decir, tenía que elegir a su asamblea autonómica, pero tenía que elegir también a su alcalde, bueno, a su ayuntamiento, hacían dispersión de papeleta, es decir, que piensan que para alcalde quiero a esta lista y, sin embargo, para la autonomía otra. Esta cuestión nos lleva a la difícil extrapolación de las elecciones, porque el elector español, ya por la experiencia que tenemos, discrimina muy bien la convocatoria. Si es una elección general, sabe que va a votar o quiere votar a un partido. Pero si es la autonómica otra y si es a su alcalde, que es la institución de mayor cercanía, sobre todo en lo que son los pueblos pequeños, ahí pesa más el nombre de la persona que conocen, que lleva tiempo gobernando el pueblo, a las siglas. Entonces, una extrapolación de forma mecánica o automática es erróneo. Paloma, para terminar, me gustaría hacerle una pregunta respecto del fenómeno Vox. En realidad son dos preguntas que me gustaría pedirle que me conteste. Una es, primero, cómo entender este partido que viene creciendo, por ahora es chico, es minoritario, está claro, pero que está, pareciera, arraigándose, por lo menos en un sector de la población. ¿Con qué cree usted que tiene que ver eso? Y, en segundo lugar, ¿qué significa Vox para el Partido Popular? ¿Es una oportunidad de formar una alianza y terminar formando gobierno en muchas comunidades? ¿O puede ser también una amenaza para el propio Partido Popular? Bien, empiezo por lo último que me ha planteado. Desde luego, es una amenaza para el Partido Popular. Aunque ahora va a parecer que, lógicamente, le va a ayudar a conquistar ese poder territorial del que usted hacía señal cuando comenzó esta cuestión. Porque es verdad que ha ganado el Partido Popular, pero la mayoría absoluta la ha conseguido en pocos lugares. Luego, tras la desaparición de Ciudadanos, la única posibilidad que tiene el Partido Popular para formar gobierno, sea en el ayuntamiento, sea en la comunidad autónoma, es con Vox. Y, Vox, ya tenemos una experiencia de un gobierno de coalición entre ellos dos, en Castilla y León, y realmente el resultado es un gran dolor de cabeza para el Partido Popular. Entonces, es verdad que le va a ayudar a conseguir alzarse con ayuntamientos y alzarse con comunidades autónomas, pero, en el fondo, es una amenaza. El Partido Popular siempre ha pedido a sus votantes y a los ciudadanos que apreciaban o que aprecian su mensaje que le votaran a él para no depender de nadie. Ellos no quieren depender de nadie. Y Vox es una dependencia dolosa para el Partido Popular. Y, con respecto a la pregunta inicial, el votante de Vox es un votante desencantado con el Partido Popular, entendiendo que en una época concreta, me estoy refiriendo a cuando el Partido Popular estaba liderado por Mariano Rajoy, entendió que se habían desarrollado comportamientos, digamos, blandos, moderados, sobre todo porque eso coincide en el tiempo con la aparición del llamado procés catalán, del proceso de independencia de Cataluña, y algunos entendían que ahí el Partido Popular no había sido lo suficientemente duro para erradicar totalmente ese problema. Pero, bueno, por eso la dificultad que tiene Núñez Feijo es intentar guardar un equilibrio entre un partido de centro-derecha como él quiere presentar y que sea el Partido Popular y esos apoyos de la extrema derecha que, bueno, hacen que el partido se vaya inclinando o se va a inclinar al lado más a la derecha, que yo creo que no es lo que quiere el señor Feijo ni mucho menos. Claro. Paloma, muy interesante. Gracias por este tiempo con ellos. Gracias a vosotros. Buen día.